¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos. Empezamos con alegría, empezamos con contundencia e intensidad. Los New York Knicks ya están clasificados para play-off de manera oficial, una cosa que no consiguen desde el 2013. Por lo que desde aquí, enhorabuena a los fans de New York Knicks. Es un equipo que a mí me alegra que esté en los play-off. El equipo de la capital del mundo merece estar en esa lucha por el anillo. Veremos si caerán en primera ronda, si no caerán en primera ronda. Pero desde aquí sí que tenemos que aplaudir muy fuertemente a Tom Tibodó, a sus jugadores y a una organización que parece ser que ahora sí que ya está haciendo las cosas poco a poco de la manera adecuada. Y atención, porque los reconocimientos, los premios podrían seguir llegando. Seguramente para muchos, para la gran mayoría, Julius Wandel será el ganador del premio de jugador más mejorado de la NBA. Si tienes otro nombre, otro candidato, por favor, menciónale aquí abajo en la sección de comentarios sobre premios. Desde hace tiempo, pues tenemos ese gran debate de quién merece ser, quién... Bueno, más que merece ser, ¿quién va a ganar el rookie del año? Una cosa que me estáis preguntando mucho a vosotros. Yo también genero estos debates. Y amigos, a pesar de la baja de la Melo Ball, que se perdió unos cuantos partidos. Y Anthony Edwards aprovechó ese periodo para sumar puntos y puntos y firmar grandes partidazos. Yo sigo manteniendo mi opinión y sigo diciendo que el premio de mejor rookie del año lo va a ganar la Melo Ball. Sé que mucho os vais a decir Anthony Edwards, ese joven, potente y físico que tiene un futuro brillante en los Timberwolves. Pero yo sigo diciendo la Melo Ball y creo que lo va a ganar él. Pues amigos, tenemos nueva actualización de este premio de Steve Ashburner de la web NBA.com. En esa quinta posición encontramos a Sadik Bey. En la cuarta, Tyree Scaliburton. En la tercera, Jason T. Y hablaremos ahora de los Rockets. En la segunda, Anthony Edwards. Y en la primera, la Melo Ball recupera. Después de semanas y semanas, recupera esa medalla de oro. Por lo que amigos, mi predicción no va para nada mal encaminada. En el vídeo de ayer, si lo recordáis, decía lo siguiente. Oye, Miami Heat, distribuyendo la notación. Que Jimmy Valder no jugaba la segunda parte por lesión, por problemas físicos. No pasa nada. Salía por ahí Duncan Robinson, Tyler Hero, Bama de Bayo. Tienes a un terrorista que está jugando bien. Tienes bastantes nombres, tienes profundidad. Y dije, y todavía falta que añaden a Víctor Radipo cuando regresen los play-offs. Cuidado con Miami Heat, porque añadirán otra arma de esas bastante potentes. Pues amigos, lamentablemente no veremos eso. El jugador decide someterse a una cirugía en el cuadriceps que tiene dañado. Otra vez ya sabéis que se lesionó en el partido contra los Ángeles Lakers. Y se perderá todo lo que resta de temporada. Cuando digo eso, digo que se perderá todo ya. Los pocos partidos que deben quedar de temporada regular y todos los play-offs. Vamos a ver qué pasará con Víctor Radipo. Una pena, un jugador que debe tener 28 años como mucho. Que estaba en Miami el lugar donde quería jugar. El lugar donde quería renovar. Ya sabéis que él iba a pedir el contrato máximo. Es que ya... No es que le vayan a dar ya el contrato máximo. Es que tal vez ya ni le dan un contrato. Le van a dar muy poco dinerito. Es que es normal. Miami Heat ahora tal vez ya no confía en un Víctor Radipo. Que últimamente tiene un historial de lesiones bastante conflictivo. Se lesiona, se recupera y vuelve a tener esa recaída. Vamos a ver. Pero desde aquí esperemos que Víctor Radipo pueda recuperarse. Y tenga otra vez una buena regularidad. Ya sea en Miami o posiblemente en otra franquicia. Pero tiene que volver a recuperar ese valor. Un jugador que cuando está bien es un jugador de esos eléctricos interesantes. Que seguramente te gustaría tener en tu organización. Por lo que desde aquí, Víctor Radipo. Muchísimos ánimos. Seguiremos con más noticias. Dwayne Casey seguirá siendo el entrenador de Detroit Pistons hasta la temporada 2023-2024. Han llegado a un acuerdo de extensión, de renovación de ese contrato. Ya sabéis que Detroit Pistons por este año, año complicado. Van últimos en la conferencia. Esto esperemos que durante ese periodo de tiempo sigan llegando jugadores jóvenes e interesantes. Y que los jugadores actuales sigan desarrollando su potencial. Y hablando de malos récords y de malos registros. Houston Rockets también temporada para olvidar. 16 victorias y 54 derrotas. Dios mío, duele decirlo. Hoy han sumado otra derrota más al perder contra los Ángeles Lakers. Sin LeBron James, que en teoría hoy iba a volver. Pero a través de un tuit dijo que no. Que todavía no va a volver. Pero sí que estaría presente en el pabellón para estar ahí en ese gran acontecimiento histórico. Amigos, hoy los Ángeles Lakers han colgado ese banner de campeón de la NBA en lo más alto del pabellón. Tampoco estuvo presente Anthony Davis. Por lo que he dicho, los Lakers estaban motivados por ese... Bueno, por dos motivos. Uno, porque ya empiezan a entrar fans en el Staples Center. Y el segundo motivo, oye, que somos los actuales campeones. No pensaban los jugadores Lakers, somos los campeones. Y ahí tenemos el banner que lo demuestra, que lo justifica. Destacar a Kyle Kuzma, que estuvo clutch con esa canasta final ganadora. Terminó con 19 puntos. Y decisivas a última defensa de Wesley Matthews sobre Kelly Olenik. Los Lakers, de hecho, también en este partido, hicieron un récord anotando 86 puntos en la pintura. Su mejor marca de toda su historia. Destacaron los 23 puntos de Talen Horton Tucker. Los 20 puntos, 10 rebotes de Andedramon. O los 16 de Montreal Scarwell. Tengo muchas ganas de ver a Lakers ya sanos en playoff. LeBron James y Anthony Davis, en teoría, ya están bien. Van a volver. No sé si en lo que queda de temporada regular. O ya se esperan para el torneo play-in. Pero poco a poco, los jugadores de rol de los Lakers van ahí subiendo su nivel, sus prestaciones. Y acoplándose mejor al sistema. Todavía queda mucho trabajo por delante. Pero, sinceramente, tengo muchas ganas de ver a Lakers en playoff. Y entiendo que los fans de Phoenix Suns y de Utah Jazz tengan miedo a una posible ronda. Una posible primera ronda contra el equipo angelino. Bueno, hablando de Houston Rockets, hemos comentado que tienen el peor récord de toda esta campaña. Pues habló su propietario. ¿Qué opina el propietario de Houston Rockets sobre este año completamente nefasto? Un año que ha cambiado el rumbo ya para siempre de la organización. Perdieron a Russell Westbrook. Perdieron a James Harden. Pero bueno, han llegado otras piezas. Algunas han ido mejor. Otras peor. Hay alguna incógnita por ahí. Como, por ejemplo, el caso de Kevin Porter Jr. Que ya sabéis que hace pocos días anotó 50 puntos más de 50 puntos contra los Milwaukee Bucks. Pues esas fueron las palabras del propietario de los Houston Rockets. Nunca pensé que me sentiría tan bien después de ganar únicamente 16 partidos. Cuando veo todos los futuros picks del draft que tenemos, amigos, me pongo muy contento. Y finalmente añadió. Sé que es inusual sentirse así de bien con tu entrenador y general manager. Pero yo estoy bien. Información vía Tim McMahon. Por lo que, amigos, fans de Rockets, esta temporada ya la podéis olvidar. Y ahora toca pensar en el futuro. Venga, va. Ahora seguimos con más alegría. Volvió James Carden. No jugaba desde el 6 de abril. Pero bueno, como si se hubiese perdido únicamente dos días. Y un James Carden que había gente que decía que estaba un poco más gordete. Que estaba un poco más lento. Da igual James Carden. Como él dice, es muy bueno. Es muy, pero que muy buena. Y, bueno, tiene una capacidad para generar juego. Para hacer grandes pases. Para anotar. Hace lo que quiere sobre la pista. 18 puntos. 11 asistencias. 7 rebotes. 2 robos. Y 2 tapones en la victoria contra San Antonio Spurs. Brooklyn Nets ahí. Demostrando que son mucho más que 3 nombres. Mucho más que Durán. Irving y James Carden. Anotación muy repartida. Todos los miembros del quinteto anotaron como mínimo 12 puntos. Y además, Brooklyn tuvo a 8 jugadores por encima de los 12 puntos. De hecho, el máximo notador fue Landry Schammett con 21. No jugó Kyrie Irving. Ya sabéis que todavía se está recuperando de ese gran codazo que sufrió en la cara por la parte de Nikola Busevich. Y un dato que da mucho miedo. No únicamente este que os he dicho. Que el arsenal de Brooklyn, tal vez, va aumentando más y más. Que no únicamente dependen de Durán o de James Carden. Sino que los Brooklyn Nets seguramente entrarán como segundos en la conferencia. Este entrarán en los play-offs como segundos. A pesar de que el victory de Durán, Harden y Kyrie Irving han coincidido en únicamente 7 partidos. ¿Qué significa eso, amigos? ¿Qué significa eso? Pues puede significar muchas cosas. Una de ellas, la principal, es que Brooklyn Nets, amigos, a día de hoy siguen siendo los favoritos número uno para conseguir el anillo de la NBA. Y una noticia más de Brooklyn. Renuevan a Mike James hasta lo que queda de temporada. Por lo que desde aquí también estamos muy contentos por este jugador que tiene un estilo ahí con flow. Un estilo bastante interesante de ver. Seguiremos con buenas y malas noticias para los Dallas Mavericks. La mala noticia es que J.J. Redick ya no va a jugar más en lo que queda de temporada regular. Únicamente temporada regular porque sigue teniendo ahí dolores en la zona del talón. La buena noticia hoy, Dallas Mavericks gana New Orleans Pelicans. Que ojo, los Pelicans con esta derrota ya están eliminados de esta temporada. Ya no pueden ni entrar en el torneo play-in. Luke Itadonsich, 33 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Los Dallas de Lucas se van acercando ahí. Ya casi a tener esa plaza de manera oficial. Real regresó por Zingis con 19 puntos. Esperemos por favor que se mantenga sano y se muestre ahí bastante regular y con buena actitud. Para demostrar que es un jugador valioso. Un jugador con el que la franquicia y los fans pueden confiar. Y finalmente los 27 de Tim Hardaway Jr. Juru Holiday está enfadado. Juru Holiday, una de las estrellas de Milwaukee Bucks. Está un poco enfadado y se quiere hacer respetar. Un hombre que lleva años y años infravalorado. Habló sobre el premio de mejor defensor de la NBA en una conversación con Chris Gaines. Atención con sus palabras. Cada año me siento como el mejor defensor de la NBA. No estoy bromeando. Sé que es mi opinión. Y otro pues tendrá otra opinión. Y tal vez dirán que estoy un poco loco. Debería estar en la conversación cada año. No soy popular y estoy ok. No quiero ser popular. Pero debería estar ahí en esa conversación. Pues oye, uno de los motivos por los que cree que Juru Holiday no está en esa conversación. Uno de los motivos es porque no es un jugador ahí que sale en la televisión. Popular, marketing y todo eso. Yo estoy bastante de acuerdo con Juru Holiday. Es un defensor completamente bestial. Si no recuerdo mal, creo que cuando le preguntaron a Stephen Curry cuáles son los jugadores que mejor te han defendido. Mencionó a Juru Holiday. Juru Holiday en los rankings que hemos ido comentando de mejores defensores de la NBA en esa carrera para el Defensive Player of the Year. No aparecía Juru Holiday en el top 5. Tal vez sí que ha aparecido en el top 10. Pero sí que merece bastante más amor. Y de una persona enfadada pasamos a un grupo de personas que están muy contentas. Están felices. Hoy han hecho ahí una gran cena para celebrarlo. Han ido a la cama con una sonrisa. Los fans también están muy contentos. El general manager, el propietario, todo el mundo. Atlanta Hawks ya consigue de manera oficial una plaza para los playoffs al ganar a los Washington Wizards. Y ojo, salta la noticia. Russell Westbrook no consiguió un triple doble. Ya consiguió el récord. Ahora se ha relajado un poquito. Es raro ver un partido de Westbrook sin un triple doble. 34 puntos, 15 asistencias y 5 rebotes en numerazos. Igualmente, clave esa defensa final. Ese tapón de Capella, Russell Westbrook, que dio pie a un triplazo de John Collins, que ya remataba el partido. Bertans, eso sí, tuvo esa última acción con ese último triple para poder empatar el partido. Pero el triple no quiso entrar. O en los últimos encuentros de Troy Young. 30 puntos o más en esos últimos 3 encuentros. Y acercándose al triple doble. ¡Que sigamos con alegría! ¡Claro que sí! ¿Hemos viajado el pasado? Hoy me he preguntado esto. ¿Hemos viajado el pasado? ¿Estamos otra vez en el 2014? ¿Estamos en el 2013? ¿Estamos en el 2012 o incluso en el 2011? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado hoy con Kevin Love? En la victoria de Cleveland contra Boston. Que por cierto, Boston Celtics ya sí o sí van a jugar el play-in. Ya no pueden acceder directamente a los playoffs. Kevin Love, 30 puntos de Kevin Love, 62% de acerto en tiros de campo, 6 de 9 en triples, 14 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones. Bien acompañado por los 28 de Colin Sexton. Kevin Love demostrando que todavía puede seguir siendo un jugador útil. Le falta la motivación. Le falta estar en un buen equipo. Le falta estar en un buen sistema. Le faltan esos ingredientes para que Kevin Love pueda sacar toda su pólvora, toda su dinamita. Yo llevo tiempo diciendo que sigo confiando en Kevin Love. Sé que es difícil de pensar eso. Sé que es muy complicado y que la gran mayoría no lo hacéis. Pero Kevin Love todavía tiene buenos años por delante y se aterriza en una franquicia tipo Portland Trailblazers. Ya sabéis que a Kevin Love le gustaría jugar en Portland. Pues podríamos ver ahí un poco el efecto Carmelo Anthony, que la gente ya lo daba ahí por retirado. Y Carmelo Anthony, vaya temporada, vaya buenos números y buena actitud y buen juego que está mostrando en el equipo de Oregon. Por favor, directivos de Cleveland Cavaliers que me estáis viendo. Dejad que se vaya Kevin Love ya, por favor. Bueno va, dejamos la actualidad ahí un momentito y vamos con un gran reto que he visto de Clutch Points completamente bestial. Ya lo estáis viendo por aquí. ¿Qué equipo ganaría el Team Defensive Player of the Year? Es decir, un quinteto formado por jugadores que han ganado el premio de mejor defensor de la NBA. Tenemos a Gary Payton, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Kevin Garnett y Hakim Olajuwon. ¿Quién pasa por ahí? No pasa nadie. O tal vez sí, porque en el equipo, en el otro equipo, tenemos un quinteto formado por jugadores que alguna vez han ganado el premio de campeonatrador, de máximo notador de la temporada. Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant y Shaquille O'Neal. ¿Quién gana? Hombre, en el primer quinteto, aparte de defensa, tenemos un ataque increíble porque tenemos a Michael Jordan, curiosamente, irónicamente, el jugador que ha ganado más veces el título de máximo notador de la NBA. Un total de 10, ¿eh? Y en el otro equipo, tenemos un gran ataque y también hay jugadores que pueden defender bien, pero complicado. Complicado especialmente a nivel interior porque, ¿quién defiende a Garnett o a Olajuwon? ¿Durant podría con ellos? Ahí tengo ya unas cuantas, unas cuantas dudas, ¿eh? Amigos, dejadme un comentario por aquí abajo y, uff, me lo tendría que pensar bien. Es muy difícil esto. Y vamos ya con este último partido, los Portland Trailblazers. Quieren alejarse del play-in, no lo quieren ni ver, quieren entrar ya directamente a los play-off. Victoria muy importante contra Utah Jazz, 30 puntos de Damian Lillard, 26 de McCollum, 18 desde el banquillo de Carmelo Anthony. Ya que estamos con Damian Lillard, ojo, con esas declaraciones suyas sobre quién podría conseguir ese récord de 81 puntos de Kobe Bryant a día de hoy. Información vía Dalton Johnson. Damian dijo lo siguiente, entre Stephen y yo estaría la cosa. Bueno, Booker también, y tal vez algún jugador de Brooklyn Nets, pero es difícil, ¿no? Durant, Irving Harden, los tres compartiendo el balón, pero bueno, no cierre la puerta. Y finalmente añadió dos nombres más. Klay Thompson y Bradley Bill también podrían conseguir eso. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alejandro, Alexandro, perdón, Esteban, Jaime y María. Un abrazo y nos vemos muy pronto.